Lo martirizaron, lo colgaron de un freno, por ahí por un rato que se llama Río de los Sánchez, para que diera razón del movimiento de los cristeros, lo colgaban y lo bajaban. Cuando bajaban, dieron razón del otro, del pedrosa o del rocho de X, y en vez de contestar algo de que no sabía o X, dice, viva Cristo Reino, el señor de Guadalupe les contestaba, y el general le dolía más que le metaran a Dios y a la Virgen, que le metaran a la Madre. Y después de tres colgadas, se enojó por la respuesta de viva Cristo Reino, el señor de Guadalupe ya lo ahorcaron. El día 18 de enero, escrito por la piedad, murieron muchos pelones, murió una gran cantidad, ahí les ganó 14 al gobierno en San Julián. Victoria no les decía que en día jueves no peleaban, porque era día de los santos y Dios no les perdonaba. Encarnación de Díaz es una población localizada en los altos de Jalisco, la zona que se convirtió en el núcleo de la rebelión cristera. Aquí nació y aquí vive Alfredo Hernández Quesada, quien como tantos habitantes de esta región, proviene de una familia de cristeros. Su tío Efren fue uno de los principales dirigentes de la rebelión en el sur de Jalisco. Las historias y anécdotas de la guerra que oyó de su tío, despertaron en don Alfredo el interés por conocer a fondo la cristiada. Y desde hace más de 20 años, se ha dedicado a consolidar un museo único en su tipo. Con sede en encarnación y con una muestra itinerante exhibida con regularidad, el Museo Cristero ofrece una gran colección de objetos, documentos y fotografías alusivos a la cristiada. Este acervo se complementa con cientos de entrevistas realizadas con los cristeros. Se trata de la historia oral de la cristiada, en la que los testigos y actores de la guerra dan su versión de los hechos y permiten reconstruir este que es uno de los episodios más terribles y al mismo tiempo menos conocidos y entendidos de la historia de México. Y duró colgado allí cuatro días. Los cuatro días nos pusieron aquí el permiso a unos señores. La constitución de 1917 incluyó una serie de artículos que afectaron significativamente los intereses de la iglesia. Los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 pusieron grandes restricciones al clero en la práctica educativa, en el libre oficio de cultos, en la posesión de propiedades y en la administración misma de la institución. La jerarquía eclesiástica protestó de inmediato y fue especialmente combativo el arzobispo de Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez. Él fue uno de los principales opositores al nuevo orden revolucionario y encabezó numerosos actos de propaganda antigobiernista. Por ello, fue expulsado varias veces del país, teniendo que refugiarse por largas temporadas en las terranías que rodean Guadalajara, siempre bajo la protección de los pobladores locales. Cuando Plutarco Elías Calles asume la presidencia del país, las relaciones entre la iglesia y el gobierno llegan a su punto de mayor ruptura. Calles intensificó la aplicación de los artículos constitucionales y lanzó una ley que reformó el Código Penal para sancionar con rigor a los infractores de los artículos relacionados con la iglesia. A esta se le llamó la Ley Calles. Las sanciones variaban desde 50 pesos hasta, qué sé yo, 500 pesos, y pudiera ser desde 10 días de cárcel hasta 50. Pero se aplicó con un extremo rigor, se expulsó del país a los sacerdotes extranjeros, se les obligaba a querer registrarse para llevar un control absoluto sobre ellos. Una de las medidas adoptadas por Calles para restarle poder a la iglesia fue apoyar la creación de la Iglesia Católica Mexicana dirigida por el Patriarca Pérez. Una iniciativa que fue rechazada con violencia por los católicos. No hay iglesia católica mexicana, ni puede haber. Si es católica tiene que ser universal. A fin de presionar al gobierno para que se erradicara la Ley Calles, diversas agrupaciones religiosas se unen para formar la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, que se convertiría en el órgano político detrás de la cristiada. Anacleto González Flores fue el delegado en Jalisco de la Liga y creador de su propia organización llamada la Unión Popular. Anacleto fue originario de aquí de Tepatitlán y curiosamente fue el líder moral de una guerra que él no quería y nunca le admitió. Él era un gran admirador del Mahatma Gandhi y dio con el político de Irlanda y él quería una lucha, sí, pero en el campo de las ideas de la civilidad. González Flores se caracterizó por su asombrosa capacidad de convocatoria. Su Unión Popular logró establecer una sólida organización que se hizo de miles de adeptos, tanto en el campo como en la ciudad. Editó el periódico Gladium, que llegó a tener un tiraje de 100.000 ejemplares y llevó a cabo diversos actos de protesta y de resistencia civil, como el boicote económico. El boicote, por ejemplo, comprar uno, pues, no había nomás de sal y azucarito y piloncillito y la madre. Yo vivía en la barranca como dedicada a Padresa. Barrancón, allí nunca entró el gobierno porque no hubo entregas por el boicote. Entonces, en una cueva, todo el rancho metió allí lo que compró. Para pasar tanta temporada de no comprar nada en ninguna parte. Ese era el boicote. Ese era el boicote. Nada parecía hacer cambiar al gobierno en su postura y González Flores empezó a ser presionado por la liga para que se uniera a ellos en los preparativos de la lucha armada. Aunque el arzobispo Orozco y Jiménez lo conminó a no aceptar, González Flores decidió apoyar a la liga y abandonar sus deseos de encontrar una solución pacífica. En un último intento por dar fin al conflicto, se lanzó una convocatoria a nivel nacional para reunir firmas que apoyaran la erradicación de la ley Calles. Dos millones de firmas, que era una cantidad extraordinaria para la época, fueron a dar al cesto de la basura. Alegando que el sacerdote, que era el que encabezaba esa protesta, pues no tenía ningún derecho porque era ciudadano de quinta clase. Finalmente, Calles sentenció. Ustedes no tienen más que esta opción. O aceptan las leyes y las cumplen, o se van a las armas. Les dijo a dos obispos. No podían los obispos decir, aceptamos las armas, porque la iglesia no va para las armas. Pero el pueblo, el pueblo sí. ¿Por qué entró a la cristiana? Por descender la religión. Eso de irnos, los que nos fuimos a la revolución, por lo que yo sentí, era parecido a cuando anduvo Cristo en la tierra, llamó a los pescadores que lo siguieran, y para pronto lo siguieran, y así nos llamó a nosotros. Yo tenía de qué vivir. Había de sembrar leyes y había de levantar buena cosecha. Yo creo que el que se agacha, no es digno de ser un hombre. Si le cortan a usted el derecho del padre de la familia, si le quitan el derecho de enseñar y de creer y de amar, pues entonces, ¿para qué sirve? Cuando a usted se le acaba, la posibilidad de que lo atiendan en su razón, en su derecho, en todo eso, y lo atacan con una cosa violenta, ¿qué es lo que le queda? No hay más que responder con violencia de defensa. No busco el pleito, me defiendo de un pleito injusto. Eso fue en los cristeros. El 31 de julio de 1926, la iglesia decide suspender los servicios religiosos. Pocos días después, de manera espontánea, y ante el asombro del gobierno, de la iglesia y de la misma liga, estalla la rebelión cristera. Fueron allá a mi rancho, a hacer propaganda, y hablaron, y aquí se juntaron, ya para agarrar la pistola, el rifle, con puras escopetas, estaba aquí la plaza atacada de gente, por los muchachos que querían armas, y no había. Entonces, con escopetas y carambadas, ya estaban ahí, formados. Y les dijo el señor Jura, íquense para dar la bendición con el Santísimo. Y estoy seguro de que ninguno ha de morir en combate. Seguro estoy. Y se cumplió. ¿Y cantaban? Y cantaban. ¿Qué cantaban? Tropas de María, sigan la bandera, rezando el rosario. Vamos a la bandera. Sí. Eso cantaban. Sí. Esto que van a escuchar, es corrido verdadero. De un hombre que, como cientos, se levantó de tristero. El primer enfrentamiento entre cristeros y soldados, tuvo lugar en Huejuquilla el Alto, y fue dirigido por Pedro Quintanar, que se convertiría en el jefe de la rebelión, en el norte de Jalisco, y sur de Zacatecas. Muy pronto hay levantamientos en toda la zona, y en su momento de mayor auge, la cristiada se extendió por gran parte del país. El epicentro se mantuvo en Michoacán, Colima, Guanajuato, Zacatecas, y Jalisco, especialmente en la zona de los altos. Aquí, los cristeros llegaron a su mayor grado de organización y participación, dominaron completamente la zona, e inclusive instalaron su propio gobierno civil, que encabezó Miguel Gómez Loza. Los altos se caracterizan por su estrecho vínculo a la vida del campo, y por una profunda religiosidad. Aquí se encuentra, en San Juan de los Lagos, el segundo santuario más visitado del país. Los cristeros defendían su religión, pero también sus tierras. En esta zona, que poco participó en la revolución de 1910, las leyes agrarias fueron vistas con desconfianza, ya sea porque los campesinos no se habían visto beneficiados por ellas, ya sea por temor a que campesinos de otras regiones vinieran a adueñarse de sus tierras, o bien, por una actitud de rechazo a toda imposición venida de fuera. En 1927, toda la zona se había levantado en armas, y muy pronto surgen los primeros líderes. Uno de los más famosos fue Victoriano Ramírez, el 14. Al frente, o sea, al oriente de este lugar, se destaca el Cerro del Águila. En este lugar, podríamos llamar la zona, más bien, de los soldados de Cristo Rey, dirigidos por el coronel Victoriano Ramírez, el 14. La casa de Victoriano Ramírez, 14. Prototipo del Cristero Alteño. El 14 está en una carrera en Santa María del Valle, muy cercana a San Miguel. como todos los salteños, muy aficionados a ella, se acalorizan, hay una discusión, y mata a una persona. Desde ahí, desde ese momento, se convierte en un fugitivo, el 14. Lo encarcelaron, lograron hacerlo prisionero, se escapa de la cárcel, y su tío, el presidente municipal, manda a prenderlo con los 14 policías de los que disponía. Mató a los 14 y mandó un atado con los 14 rifles para decirle a su tío de una forma muy, muy convincente que se necesitaban más, más gente que 14 para poderlo matar. Ahí surge la leyenda del 14. Él era analfabeta, podríamos decir, un campesino rústico, pero él armaba su religión a carta cabal. Cuando le ofrecían una gran cantidad de dinero porque dejaban las armas, le daban un salvoconducto para que y su pasaporte para la nación que quisiera y un puerto público. Y él dijo que no quería ningún hueso ni necesitaba sus dineros mugrosos y que andaba por su gusto y porque quería que no molestaran los padrecitos. así contó. Murieron muchos telones, murió una gran cantidad, ahí les ganó 14 al gobierno en San Julián. La fama del 14 se extiende por toda la región a raíz del primer triunfo cristero, la batalla de San Julián. Vitoriano se la rifó. Por esa calle ahí del templo a la esquina ahí se la pasaba. Tiro tirado y tiro certero. Los cristeros no traían parque. Cuando empezó, empezó el amanecer una razón de allá del general que venía a acabar los guiloteros de Jalisco. ¿Espiridión? Sí, ¿Espiridión Rodríguez? El jefe de las guardias presidenciales. De México, aquí el diablo es la madre. No más. No más eso pasó. Fue el segundo tiroteo que tuvimos con el gobierno con el que yo andaba. Estuvimos allí, nos quedamos a dormir allí en San Julián, no había gobierno y pronto llegó el gobierno a la mancerra y yo se que estaba ahí les gritaba a los de la torre a mí me van a matar yo con qué me defiendo, no traigo con qué. Se me acabó el parque. Lo acababan de matar a don Miguel y le fueron a hablar estaba en Jalpa. Le fueron a hablar y se vino ¡Sas, sas, 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 sas! Por allí entre las 1 a las 2 de la tarde llegó un don Miguel Hernández con gente que estaba en Jalpa y se dio cuenta y llegó y los mató a esos que estaban apasionados en el lienzo y echó una rama que se acerquea como 200 hombres y echó una se pescara y ya el gobierno ya creía que estaba de su cuenta el mitote. Se dieron muy errados federales se metieron a la casa que tuvieron a la mano entonces después que ya se terminó todo ya tarde la gente le entregó a varios algunos alrededor de 15 que estaban los más oficiales que estaban escondidos en casa ya uno o dos y los sacaron y los sacaron sin dar juego a ninguno y los confesaron y los suicidaron Llegó don Miguel Hernández con su gente bien armada que se iba dando la muerte y ningún tiro disparaba los peloncitos decían que la hora se le llegaba señor mi jesucristo dios y hombre verdadero creador y gran torno por ser 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 sobre todas las cosas a mi me pezo señor imposible entender la cristiada sin la participación de la mujer ellas fueron las primeras en apostarse frente a los templos para protestar contra la ley calles y fueron quienes realmente convencieron a sus maridos hijos y hermanos para que tomaran las armas ya durante la guerra sirvieron como espías como proveedoras de armas y municiones como correo como enfermeras algunas inclusive llegaron a dirigir su propio regimiento organizadas como un verdadero ejército crearon las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco bajo el seudónimo de Celia Gómez María Goya se encabezó esta organización formada inicialmente por 17 costureras de Zapopal hasta integrar más de 10.000 mujeres presentes en toda la zona cristera esto es un caso único a nivel mundial y lo interesante que no fueron descubiertas hasta el final de la contienda se hacían cruces las fuerzas enemigas que peleaban contra los cristeros como de donde proveían a los cristeros y es muy conocido el caso de que al ir al mandado al mercado dentro de la cesta donde llevaban las calabacitas el elote ahí mezclaban las balas usaron mil formas de hacerlas llegar las balas y los medicamentos mire cuando entraba yo al parque el colorado no llevaba yo más la pura bolsa y los centavos era todo cuando salía pues mire me hiciera arma larga me la desarmaban por eso yo me pongo a pensar yo misma casi ni me creo lo que hice y me traje una vez un mouser me traje una carabina de doce me traje como cuatro pistolas porque tenemos gente que comprar el parque a los soldados muchos que los soldados que lo sienten conscientes de ellos llevaban por ejemplo las mujeres llevaban el café a los soldados llegaban de campaña hambrientos y todo eso madrecita y quieta y guambe pero nosotros sentamos a mis tiros y ella sí como eso nos dan a nosotros allá se reunían los seminaristas a hacer a trabajar pólvora y unas señoritas les traían las cosas que ocupaban para hacer bombas y lo que ellos trabajaban ahí y en una ya tenían como dos años trabajando bien cuando se les quemó el ranchito y se quemaron muchos de ellos como cinco eran dos eran muy guapas y otras dos eran ya los más grandes que las cuidaban a él traían hasta el parque lo que fuera entre la ropa nunca las agarraron se murieron porque se quemaron ellas también mientras eso sucedía en el campo en Guadalajara era capturado Anacleto González Flores el líder intelectual de los cristeros en la víspera de su fusilamiento preparó el que sería el último número del periódico Gladium la lectura de un fragmento a ese texto nos puede dar una idea de su pensamiento Mandeña el gobierno está echando Mandeña a la hoguera porque su actitud salvaje cruel y sanguinaria tiene que hacer estremecer la ira santa a los más indiferentes porque no solamente ya no se puede rezar ni tener familia bajo el dominio del actual gobierno por esto casi su actitud nos va a ser otra cosa que provocar un recrudecimiento del incendio y con todo esto aunque tengamos que encontrarnos rodeados de escombros tendrá que venir la victoria pocos días después los cristeros asaltan cerca de la barca un tren cargado de dinero y armas que era destinado al ejército federal y fuimos y nos quedamos en un cerro un día antes en un cerro cerca de la barca entonces en la noche siguiente a las ocho ocho y media que venía el tren de Guadalajara a México le habían destrabado la vida antes y lo descargaron y allí fue el pleito los cristeros gritaban que se recorrieran a tal carro a la gente pacífica para que no peligraran la vida y el gobierno nos dejó todo confortín entonces cada vez murió gente pacífica el asalto estuvo dirigido por el padre Reyes Vega otro de los principales jefes cristeros conocido por ser un gran estratega y por la crueldad y furia que demostraba en el campo de batalla su hermano relata los hechos del asalto al tren se encendió el tren porque no querían rendirse los que estaban de arriba de la búmula sacaron la estopa con aceite y los llamas de estopa y les prendían el fuego y gritaban los soldados como chapulines entre las llamas el asalto al tren trajo graves consecuencias para los cristeros se expulsaron del país a varios obispos se intensificó la presencia militar en la zona y se inició una campaña de desprestigio en su contra se publicaron fotografías como esta que muestra actores disfrazados de jefes cristeros con su supuesto botín todo aquel dinero que pudo haber ayudado a las huestes cristeras pues tuvo un destino muy incierto se habla de que fue arrojado a una presa y que después alguien lo sustrajo de ahí lo sacó en fin hay una serie de repercusiones el nivel de organización alcanzado por los cristeros no puede explicarse sino por el apoyo generalizado de la población civil la gente nos daba de comer la gente pacífica era de los rancos era pura cristera en estos terrenos nos cuidaba nos daba ayudaba con mandados con lo que podían y se quedaban sin comer para dar unas tortillas cuando las autoridades militares se percataron de esta situación se obligó a los habitantes de los pueblos y las rancherías a que se desplazaran a las cabeceras municipales muchos murieron en el trayecto víctimas del hambre y de una epidemia de viruela que se desató algunos más por no acatar las órdenes de concentración cuando yo tenía mis muchachos chicos nos reconsentraban de San Juliano a San Francisco del Rincón cuando decimos como cuando bueno la candelaria el tirador yo con un muchacho llorando de hambre pero yo no sufría porque me alegro como una señora que allí me encantó más que amedrentar a la población para abandonar la lucha las concentraciones y sus consecuencias animaron a muchos campesinos más a tomar las armas a mediados de 1927 el movimiento cubra fuerza cuando el general Enrique Gorostieta entra a dirigir al ejército cristero Gorostieta era un militar de carrera que sirvió en el gobierno de Victoriano Huerta y por lo tanto tenía muchos deseos de pelear contra el gobierno revolucionario logró convertir a los desarmados indisciplinados y dispersos cristeros en un auténtico ejército Jesús de Goyado ya dirigía a los cristeros de Colima sur de Jalisco y occidente de Michoacán y para la zona de los altos Gorostieta convenció al padre Aristeo Pedrosa para que tomara el puesto este es el campamento del padre Aristeo Pedrosa podemos notar que es una fortaleza inexpugnable un metro de espessor tiene sus muros su teja que era un tejabán a dos aguas en su parte más alta tenía aproximadamente cinco metros nos habla de la gran protección que brindaba al general y jefe de la brigada de los altos se habla de cerca de diez mil hombres bajo su mando el general Enrique Gorostieta Velarde le insistió para que fuera el jefe de esa brigada por la importancia que tenía el núcleo más importante quizás dentro de la guerra cristera entre combate y combate se refugiaba en esta fortaleza y allí en la tranquilidad de su cuartel general se relajaba oyendo música clásica Sacerdotes cristeros como Pedrosa y Vega fueron poco comunes la postura oficial de la iglesia fue la de apoyar la rebelión pero sin involucrarse directamente la mayoría de los sacerdotes rurales se trasladó a la ciudad pero hubo algunos que arriesgando su vida se quedaron con los fieles y practicaron en la clandestinidad los oficios religiosos tenía ahí una casa que era capilla con depósito del santísimo y todos los días en la tarde al oscurecer había exposición y era el primero que iba a hacer su obra de guardia enseguida estaba una casa grande que servía de colegio y estaban allí unas religiosas que atendían a los niños que iban a la escuela allí en un campamento cristero no 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 Ingeniería, Madre Jesucristo, Madre de la divina glacia, Madre Junística, Madre amable, Madre admirable. Ninguno de los sacerdotes que murieron en la cristiada adquirió tanta notoriedad como el padre Miguel Agustín Pro. Acusado de participar en un atentado contra la vida del expresidente Álvaro Obregón Pro fue mandado al paredón sin juicio ni pruebas que le inculparan Días después es León Toral, un miembro de la liga, quien mata al expresidente Esto provoca gran consternación, pues Obregón ya había sido reelecto para un nuevo mandato Y de hecho ya había iniciado las pláticas para el cese al fuego La cristiana se extendería un año más La muerte de Victoriano Ramírez, el famoso 14 Es la que tal vez causó mayor impacto en las filas cristeras Ya que fue asesinado por sus propios compañeros Esa muerte del 14 Creímos que a toda la gente no debía haber sido Que si tenía culpas Si sabíamos de culpas que tenía, pero no para que lo hubiera matado Hay muchas versiones de la muerte del 14 Pero la más generalizada y a la que yo a lo personal doy más crédito Es a la indisciplina del ranchero inculto Que se llegó a marear con su popularidad Y no creyó cometer un gran error Al no aceptar las órdenes del general en jefe de la brigada de los altos General en jefe del padre Aristóo Pedrosa Por una parte que no obedecía las órdenes Por otra parte que ya no trabajaba, se ha dedicado a las mujeres Los problemas del 14 con sus superiores se agudizaron Cuando el padre Pedrosa, jefe de la brigada de los altos Decide quitarle la dirección de su regimiento Que ya se autonombraba a los dragones del 14 Para dárselo a Mario Guadalupe Valdés Que no era apreciado por los cristeros de menor rango Y en vísperas de tomar Guadalajara Que era un plan concebido por el padre Aristóo Pedrosa Le prohibió que fuera a Tepatitlán En lugar de reunión para desplazarse a Guadalajara Y se indisciplinó el 14 Por ignorancia Él quería ir allí a pedirle disculpas al padre Pedrosa Y que le regresaran sus gemenos, etcétera, etcétera Al acudir a la cita, fue apresado de inmediato Se hace un juicio La gente lo pone entre comillas, lo de juicio El 14 fue sentenciado a muerte Pues que él pasó a su última noche en la habitación esta del fondo Que entonces era el registro civil Estaba todo lleno de libros Pero él se afortunó por la parte trasera Para que no lo sacaran a fusilar Y hay dos versiones sobre su muerte Una que es la que da Heriberto Navarrete Con respecto a que para sacar la fusilar El mayor Cholico disparó sobre él Toda la carga de su pistola En medio del grupo de gente que venía por él Tiene algunas versiones encontradas Porque dos testigos presenciales Entre ellos Enrique López Nos dijeron que no, que lo traían atado aquí a la presidencia Y sí lo encerraron en esa habitación Pero A la salida Estaba Valdés El que tildaban de traidor Y cuando iba entrando el padre Vega Le dijeron Este El 14 se iba a pasar con las tropas del general Garza Él dijo No se crea padre Aquí hay gato encerrado Este Y en ese momento apuntó así Valdés Entonces sacó una daga Supuestamente se la clavó en la garganta La opinión de un federal Enemigo de los cristeros Cuando supo de la muerte del 14 Pendejos Le cortaron la cabeza a la víbora Del cuerpo yo me encargo Victoriano les decía Compañeros tan ingratos Mientras anduvimos juntos No les ejeran los balazos Válgame Dios Victoriano Y la gente que él traía Que los sitia del gobierno Que siempre se les salía Válgame el santo niñito Y también el padre eterno Mataron a Victoriano Por darle gusto al gobierno Válgame el santo niñito Victoriano se despide Con su sombrero en las manos Adiós todos mis amigos Adiós todos mis hermanos Señores de que me acuerdo Ganas de llorar me dan Mataron a Victoriano Y en ese Tepatitlán Y en ese Tepatitlán También en Tepatitlán Murió el padre Vega En el transcurso de uno de los últimos Y más grandes triunfos cristeros Y en donde Vega Demostró su gran capacidad Como estratega militar Pues que el combate de Tepatitlán Fue el más fuerte De toda la guerra cristera Porque tomaron parte Los cuatro mil federales Y agraristas Que traía el general Pablo Rodríguez Contra los ochocientos cristeros Del padre Vega Y padre Vega Sabes que le llamaban El Pancho Villa de Sotana Porque era mejor guerrillero Quizá que sacerdote Los federales Traían engañados A la inmensa mayoría De los agraristas Les dijeron que les iban a dar tierras En Tepatitlán Pero como los salteños Éramos muy bravos Tenían que venir preparados Y efectivamente así venían Y a cuanto agrarista Mataban los cristeros Le arrojaban un puñado de tierra A la cara Le ponían un terrón en la mano O sea, vinites por tierra Pues tómala tú En 1929 Había cincuenta mil cristeros Combatiendo en todo el país Muchos cristeros Creían tener cerca el triunfo Pero la mayoría deseaba El fin de la guerra Esto ocurrió Cuando la iglesia Y el gobierno Reiniciaron las pláticas Pero sobre todo A raíz de la muerte De los líderes El evento Que desencadenaría El fin de la cristiada Fue la muerte Del general Enrique Gorostieta El jefe máximo De todos los cristeros El general Enrique Gorostieta Velarde Con un reducido número De no más de 20 personas Se dirige Al plan de la barca Va a cruzar el río Lema Para entregar el mando De las fuerzas De Michoacán A un antiguo compañero Del colegio militar Llega a la hacienda Del valle Un lugar peligrosísimo Porque en la barca Que estaba A unos cuantos kilómetros De ahí Se encontraba Un destacamento militar Que a la fecha 70 años Se cuestiona Si iba ya Con la consigna De encontrar allí Al general Si se había dado La voz de alerta O si fue Peripecias propias De la guerra Pero el caso Es de que llega Ese grupo Y de repente Se encuentran Frente a frente Con cristeros Calles deja La presidencia Y es sustituido Por Emilio Portes Gil Quien con la mediación Del embajador norteamericano Dwight Morrow Se reúne con los obispos Y en junio de 1929 Se firman Los llamados arreglos En los que se estipula El cese al fuego Y la reapertura De los templos Los arreglos O el modus vivendi En realidad No solucionaron Ningún problema Sino que lo agudizaron Sabemos que Después de los arreglos Hubo más muertes Entre los oficiales Cristeros Que en la propia lucha En esta fotografía Se refleja muy bien El ambiente vivido Durante los arreglos Cada cristero Debía entregar Armas y caballo Por cada caballo Se le darían 10 pesos Y por cada arma 15 A cada cristero Se le entregaría Un salvoconducto Pero tendría La obligación De indicar Su domicilio Los arreglos Se hicieron Sin tomar en cuenta Los cristeros Ni pensar En los peligros Que corrían Nomás Sentí mi decisión De no rendirme Yo no fui a dar Mi nombre Ni en el lugar Que me iba a quedar Casi Casi Siendo un rebelde Y soy todavía Arreglos Que no cumplió En ningún rato Porque empezó A asesinar Ya Indefensos Yo a Dios Gracias Pude escaparme De donde estaba Y me fui al norte No a Estados Unidos Al norte del país Para poderme escapar Porque me estaban Matando Mis oficiales Sobre todo Los capitanes De los escuadrones Por la espalda O por cualquier cosa La gran frustración Que muchos cristeros Sintieron al verse Traicionados por los obispos Y el hostigamiento Por parte del ejército Motivó a un nuevo levantamiento Que se conoce Como la segunda cristiada Con mucho menor fuerza Y con todas las condiciones adversas Este movimiento Fue encabezado Por Lauro Rocha Se le conoció Como el general De 20 años Un jovencito Lleno de Valor de ímpetu Que se levantó En algo que Pues estaba de antemano Perdido Ya no había El entusiasmo Por participar En esa lucha Porque el culto Estaba abierto Las iglesias Estaban abiertas Ya no se contaba Con el apoyo Del pueblo Se lo dije Yo a un Rocha Cuando estuviste con él Que no se podía Porque la gente Era contraria En vez de Que nos había ayudado Toda la gente Orera Contraria Toda la gente Que por eso No se podía Que fue la causa De que no se pudo Uno de los objetos Más interesantes Del Museo Cristero Es el diario De Lauro Rocha Aquí se describen Sus tácticas de guerra Y se narran Los combates Rocha terminó De escribir su diario Una noche antes De la que sería Su última batalla Y en la que su ejército Fue prácticamente eliminado Poco a poco Los cristeros Fueron desapareciendo Huyeron a lugares lejanos O se ocultaron En sus rancherías Muchos quisieron olvidar Lo sucedido Casi todos callaron Pero la cristiada Marcó para siempre Sus vidas Y todavía hoy Es una presencia viva En sus recuerdos En sus pequeños monumentos En sus discretas ceremonias Por mi palabra de libre Y por mi amor de caballero Y juro delante de Dios Por el supremo Que tiene que tomarme en cuenta Y razón De todos mis santos Y ante los amados Reinos Santa María de la Dupre Patrona del ejército Libertador Trabajad con todo entusiasmo Por la noble causa De Dios Y de la patria Y luchar Hasta que se va a morir Adivinando Al plan Del movimiento Libertador Yo También Juro también De Dios En su dominación A mis superiores Que evitar Todas las dificultades De mis hermanos En la lucha Conviviendo Recuerdos Personales A fin de hablar En todo De acuerdo Hasta el año Del tiempo Juro además Que por ningún motivo Sin constancia Alguna Yo me lo reino Que pueda comprometer A mis hermanos En la lucha Si lo que me quiero morir Antes que siempre De mi causa Prometo Y juro Que el de Dios Hace 30 años De la cristiada Debemos de tomar Ese ejemplo Para que no se repita Debe de ser Historia y reflexión Nunca más Una guerra Entre hermanos Muchos miles Más murieron Y lo supo El mundo entero En el nombre Sea de Dios Voy a empezar A cantar Los versos De Martín Díaz Que no ha podido Arreglar Que en esa mesa Redunda Ya lo iban A fusilar Serían De Martín Díaz Y De Martín Díaz